Y ahora aquí, Antioquia eliminada, número 95, Laura Sofía Padra, y Antioquia, Crescina. Cuatro ciclistas en la pista, cuatro ciclistas, Andréa Rivera, Marisa, Ceballos. Y Antioquia, número 87, Vanessa Botero del Magne. Vamos a ver quién queda eliminada, eliminada, la número 89, Mónica Méndez, del Valle de la Calca, Mónica Méndez, del Valle de la Calca, de Antioquia. Última eliminación, para que crean dos y dos por la final. Última eliminación, tenemos la número 87, Vanessa Botero. Y vamos antioqueños, ahí van a disfrutar a las. Vamos a ver quién queda eliminada, ya. Eliminada, la número 87, Vanessa Botero, del Valle de la Calca, quedan dos antioqueños a la final. Andréa Rivera, Andréa Rivera, Andréa Rivera y Marisa Ceballos. Final, 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 se van a caer. Final, final, los Andréa, con atención. Aquí viene la una velocista, la que se mueve, 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 la que se mueve. La que se mueve, 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 la que se mueve.